Acaba de aprobar la media sanción de la totalidad de la ley bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Este es un primer paso fundamental para sacar a Argentina del pantano que ha sido las últimas décadas. Quiero agradecer la enorme tarea de todos los diputados que entendiendo el momento histórico decidieron acompañar nuestro proyecto. Con este primer paso estamos cada vez más cerca de poder encontrarnos el 25 de mayo en la Docta, en Córdoba, para dar inicio a una nueva era de prosperidad para la Argentina. Como decía el general San Martín, seamos libres, que lo demás no importa nada, viva la libertad carajo. Bueno, acá un posteo del presidente Milley que me parece marca un poco el cambio del tiempo político. Celebra a todos los diputados, agradece a aquellos que han acompañado, nada dice de los que votan en contra, no denosta, no descalifica, no agravia, simplemente agradece y llama a seguir adelante con el diálogo y la negociación. Con vista hacia el pacto de mayo, bueno, hay que ver si se llega, porque hoy termina la actividad en diputados, tiene que ir al Senado, primero pasar por la comisión, luego hay 7 días para poder tratarlo en recinto. Eso daría más o menos 9 de mayo, hay que ver si el paro de la CGT sigue o no vigente, después de la enorme cantidad de concesiones que se han hecho en materia de reforma laboral, algunos pedidos del sindicalismo. Y bueno, si así fuese, entonces el 25 de mayo en Córdoba, el presidente con casi todos los gobernadores, diría yo, y hay algunas ausencias evidentes, ¿no? La de Kicillof de Buenos Aires, la de Meleya de Tierra del Fuego, la de Infrán de Formosa, la de Quintela de La Rioja y la de Vidal de Santa Cruz, ¿no? Cuyos, bueno, hoy tenía dos diputados Vidal, uno de ellos, Acevedo, está ausente, no concurrió, pero otro de los legisladores que responden a Claudio Vidal, el gobernador de Santa Cruz, votaron en contra, ¿no? Lo mismo que Natalia de la Sota, la cordobesa. Bien, bueno, y llama la atención también del posteo del presidente, que esta vez no hace nombres propios a la hora de los agradecimientos. Y serían demasiados. Claro, esta vez serían, sí, de acuerdo que la otra vez eran Ritondo, Expert, eran tres o cuatro y ahora serían demasiados. Si les parece, vamos a compartir el comunicado de la oficina del presidente, obviamente en la misma línea, dice Ciudad de Buenos Aires, 30 de abril del 2024, la oficina del presidente Javier Milei celebra la media sanción de la ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, obtenida en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y reconoce la labor patriótica de los señores diputados nacionales que colaboraron en su elaboración, defendieron la norma en el recinto y apoyaron con su voto las reformas que nuestro país necesita. Acá sí hay nombres propios, especialmente a los señores jefes de sus respectivos bloques, Cristian Ritondo, Miguel Ángel Pichetto y Rodrigo de Loredo, quienes han dejado de lado toda diferencia partidaria en favor de la Nación. El pueblo argentino requiere representantes dispuestos a terminar con los privilegios de la casta y la República Corporativa en pos del futuro y el desarrollo de la patria. La regencia de los protectores del statu quo concluyó el 10 de diciembre. Es tiempo de aquellos dispuestos a poner el cuerpo para reinsertarnos en el camino de grandeza que un día nos llegó a ser un país próspero. Los argentinos que viven de su trabajo, aquellos que dedican sus esfuerzos al estudio y al progreso, quienes anhelan un porvenir prometedor para sus descendientes y las generaciones venideras, aguardan con expectativa que la grandeza vista hoy en el recinto de la Honorable Cámara de Diputados se reproduzca prontamente en el Senado de la Nación. Los representantes de las provincias tienen ahora la responsabilidad histórica de instaurar un verdadero régimen federal que devuelva la dignidad y la libertad a sus pueblos, guiando nuevamente al país hacia la senda de la prosperidad que conducirá al resurgimiento de la República Argentina como potencia mundial. ¡Ay, qué optimismo le han puesto al final! Bueno, los jefes de bloque sí celebrados, ¿no? La UCR de Loredo, Coalición Federal, Pichetto y Ritondo del Bloque Pro. Bueno, pasamos en limpio. La votación a favor, en general, 142 votos obtuvo el gobierno, digamos, para aprobar la ley bases, dos menos que en diciembre, pero acá la diferencia es claramente que en la votación en particular también se lograron la aprobación de todos los capítulos. 106 en contra y 5 abstenciones. ¿Quiénes estuvieron en contra? Ahora, previsible, Unión por la Patria. La izquierda, los socialistas santafesinos, Mónica Fein y Paulón. Uno de los diputados santacruceños que responden al gobernador, Claudio Vidal. Acevedo está ausente, tiene dos, Santa Cruz, pero no estaba Acevedo. Y Natalia de la Sota por Córdoba. Bueno, acompañaron, por supuesto, todo el bloque pro, el bloque de Pichetto, de Hacemos Coalición Federal y los radicales, con una diferencia, y la fragmentación tanto del radicalismo como del bloque, Hacemos Coalición Federal, que tiene la disidencia de algunos de los cívicos que responden a Elisa Carrió. En diciembre, Manes se había diferenciado votando en contra. Hoy, tanto Manes como Juliano de la UCR se abstuvieron. Bueno, Stolbizer, por ejemplo, también acompañó y votó a favor. Por favor, ¿quién ha tenido la voz cantante por parte de los libertarios, a diferencia de lo que había pasado en diciembre con el rol de quien era el jefe de la bancada libertaria, Sago? Santiago Saturnino, que es el miembro informante libertario, que ha trabajado con mucho expertise, lo mismo que Martín Menem, el jefe de la Cámara, para evitar que, y bueno, lo que quería el kirchnerismo, que era abrir otra vez la ley, artículo por artículo, para promover que pasara algo similar a lo de diciembre, que hizo que la ley se cayera. Bueno, Martín Menem no lo permitió, se votó por capítulos, y así lograron, con un piso, digamos, entre 130 y 134 votos, que cada uno de estos capítulos fueran aprobados. Los más importantes, la delegación de facultades para el presidente Javier Milei por un año, la prórroga dependerá ya no del Ejecutivo, sino también del Congreso, en materia administrativa, económica, energética y financiera, y lo mismo para reorganizar, fusionar o disolver organismos de la Administración Central, con unos 15 organismos públicos que fueron salvados por pedido de algunos legisladores de la oposición. Salió reforma laboral, salió privatizaciones, ya no son 41 empresas, son muchas menos, Aerolíneas Argentinas, RTA, que son los medios públicos, e intercargo, son las que se van a privatizar, y otras que tendrán un sistema mixto, como AISA, El Correo o Belgrano Cargas, cuyas privatizaciones serán parciales. ¿Qué quedó afuera, por ejemplo? Banco Nación y todas las subsidiarias del Banco Nación no están dentro de las empresas a privatizar o a buscarle un sistema mixto. Bueno, mucho para analizar, el tuit del presidente Milley, que recién les mostrábamos, celebratorio, agradecido, no agraviante, lo mismo que el informe de la oficina de presidencia. Está Gabriel Slavinsky, tengo entendido para... Sí, pero si te parece, vamos antes a la calle. Ah, dale, vamos, vamos. Porque está Pablo Corzo, recién decía, María Laura...